Ya no me telefoneas este hace una semana Y yo esperando que llames por la noche y la mañana Y yo esperando que llames por la noche y la mañana No sé qué es lo que me has dado y es lo que me has convertido Será que tus dulces besos se habrán quedado conmigo Será que tus dulces besos se habrán quedado conmigo Ay amor, te necesito aquí Mi vida es un bobero desde el día que te perdí Ay amor, dime que volverás ¿Qué pasan las semanas si por ningún lado estás? Ay, qué pena, qué dolor, qué pena Agotes todos los medios y hasta señales de humo Envío para encontrarte, no sé qué hacer, te lo juro Envío para encontrarte, no sé qué hacer, te lo juro El email está vacío, tú no te has comunicado Y mi móvil encendido, nunca te he identificado Y mi móvil encendido, nunca te he identificado Ay amor, me necesito aquí Mi vida es un bobero desde el día que te perdí Ay amor, dime que volverás ¿Qué pasan las semanas si por ningún lado estás? Ay, qué pena, qué dolor, qué pena Ay, qué pena, qué dolor, qué pena Ya son 24 horas, 7 días a la semana Que solo vivo pensando, tan solo si te acordarás Que solo vivo pensando, tan solo si te acordarás Lo pondré en los noticieros y en todos los telediarios Pa' ver si en tantas noticias sabrás que te estoy amando Pa' ver si en tantas noticias sabrás que te estoy amando Ay amor, me necesito aquí Mi vida es un bobero desde el día que te perdí Ay amor, dime que volverás ¿Qué pasan las semanas si por ningún lado estás? Ay amor, me necesito aquí Mi vida es un bobero desde el día que te perdí Ay amor, dime que volverás ¿Qué pasan las semanas si por ningún lado estás? Ay amor, me necesito aquí